Perfecto, estás perfecto Tú siempre estás perfecto Señores, qué placer Estamos con un hombre Que más de ser un entrevistado También es un amigo y alguien al que Le deseamos lo mejor del mundo, Robeisi Ramírez Robeisi El Garden, siempre el Garden Como una antesala de cosas grandes Tuviste una victoria grande allí Ahora esperamos otra victoria más En esta mansión del boxeo Cómo están los nervios Cómo está ese deseo de volver a subir al ring Para este día tan importante Bueno, nervios como tal Ya son 20 años de boxeo Te diría mentiras Si uno no se pone con el prearranque Y la emoción De viajar ya a New York Y llegar ahí, estar ahí Pero ya no es algo que es Es mi trabajo, estoy adaptado a eso Y como decía Regresar de nuevo A Maestro del Park Garden Que es una gran, una mítica plaza De boxeo Nuevamente de costelar Nuevamente con una gran pelea Un gran boxeador Como es Lomachenko Primero fue la unificación de Smith Verter Vieques Son dos animales de boxeo Y por supuesto ahora Con la leyenda Loma Que ya tengo ganas de llegar a New York Verlo Saludarlo después de tanto tiempo Hace mucho no nos vemos No tenemos esa amistad Pero si nos cursamos en muchas competencias Muchos eventos en amateur Y sé que va a ser una gran noche Ahora, interesante Doble campeón olímpico Doble campeón olímpico Es un círculo muy reducido Muy reducido en el mundo ¿Qué tú recuerdas de Lomachenko En aquellos tiempos en que tú eras campeón Y eres campeón? Bueno, creerle Ya en el tiempo En el que él ganó tu segunda medalla Yo llegué como un niño En el 2012 O sea, yo no tenía Esa aspiración Ya sabía quién era él Por supuesto Ya había ganado en Beijing Ya Había peleado un par de veces Ya con Toledo Un El compañero mío De De la selección En Cuba O sea, sabíamos ya La calidad que tenía Como boxeador Como persona Que lo ha demostrado ahora Con todo lo que está pasando En Ucrania Por lo tanto Yo Solo veía Su 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 destreza en el ring Siempre he sido Vengan mirando Admirador de su bolseo Lo he dicho Sin vergüenza alguna En todas las entrevistas Lo que es Manny Pacquiao Y Y Y Vasilo Machenko Son los bolseadores Que Que más yo miro Como tal Cuando sé que van a pelear Que me interesan verlo Pero Para mí es un honor Estar ahí Darle gracias siempre a la compañía Porque Hace posible estos eventos Que tienen a los Machenko Oble campeón olímpico Y me tienen a Miriam Coestelar Doble campeón olímpico También van a estar Varios bolseadores Creo que Richard Torres Alí Van a ver buenos Buenos prospectos también O sea que va a ser una cartelera Bien Bien grande Y con Y con Con buenas peleas Ahora Robay Si Hablando del tema Mateo Tú tuviste estos torneos Miles de torneos Donde tú no sabías Con quién andá quién iba a pelear Era Elimínate 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 Te digo esto porque Tú tenías una idea Para que ese Magdaleno Y de pronto Por problemas ajenos a tu voluntad Cambia Viene este muchacho argentino Romero ¿Qué sentiste en el momento En que se cae lo de Magdaleno? Y cuéntame Cómo fue ese proceso De no perder El enfoque Hasta que te dijeron Hay un nuevo oponente Bueno Mira Como acabas de decir Veníamos ya Súper enfocados Para Magdaleno Ya teníamos ya Un plan táctico Ya teníamos ya Una preparación Ready Para lo que él quisiera hacer Arribarín Si fuera fajarnos Fajarnos Si fuera Bolsear Bolsear O sea Estamos preparados Para todo Como tú dices En el amateur Se pelean No sé Te puedo explicar Competencias que tuve En diez días Seis peleas Cinco peleas O sea Que no No tenemos tiempo Para estudiar Ni para prepararnos Para un rival En específico Se cae la pelea O sea Decide retirarse Y Y lo primero Que me dio La La emoción A seguir Listo Para el 29 Es que mi equipo Primero que todo Me dijo Que no me preocupara Y Y la compañía Torran En este caso Dio tremendo apoyo Siempre estuvo pendiente Y presente Y Fueron los primeros Que Que me dejaron saber Mediante mi equipo Que Que no me preocupara Que yo el 29 Iba a pelear Que ellos iban a buscar Un rival considerable Pero que yo Iba a pelear Pues entonces Lo que hice fue Eso Decir Nada Yo peleo el 29 Y quien sea Estoy adaptado A pelear Con el que venga Ya miraremos Si tenemos El chance Miraremos Alguna pelea Si no Bueno Todo sale ahí La noche Son días de asaltos Se puede dar tiempo A corregir A corregir Cualquier Cualquier error Que haya que Corregir Y nada También Dar la gracia A mi asesor Que Que Me dijo Con estas palabras Específicamente No te preocupes Que quedan Dos semanas Y media Creo que fue Que quedado Si la otra vez Cuando peleaste Contra Allen En la En la cartelera De Taylor Quedaban cuatro días Cuando Tapia se quitó Y conseguimos Un rival Pues ahora que queda Más tiempo Lo vamos a conseguir Así que Tú sigue enfocado Y eso fue lo que hicimos Seguimos enfocado Y aquí estamos En la red Haciendo maleta Para irnos Y una vez Que te dijeron Que era este muchacho Romero Lo que hemos visto Bueno Ha peleado Ha peleado con Pitbull Ha peleado Con Michelle Rivera Que has estudiado Porque yo sé Que tú estudias Bien A los boxeadores Tú no eres De los que me dice A mí No, yo voy a la pelea Y ahí voy Yo sé que tú Ves un poquito No, no Realmente Mi personalidad Es así Ahí se resuelve Pero Tengo Como todos saben A un gran estratega Que es Magel Sala Que no deja pasar Por alto nada Y yo era el primero Que me dice Si tú no lo ves Lo voy a ver yo Y ya te diré Que hacer Pero no Hemos visto Como tú dices Haber tenido Buenas peleas Es un boxeador Bastante hábil Alto Con extremidades Largas Cosas así Individualidades Que me he fijado Pero Nada Un rival más Y salir a hacer El trabajo Que hemos hecho Que hicimos Para Magdaleno Este no es Magdaleno Este Rosario Es derecho No es surdo Es grande No es bajito Pero En fin Al cuenta Es un boxeador Igual Tiene dos manos Va a venir Con una táctica Igual A querer derrotarme Y simplemente Salir a hacer El trabajo La preparación Que hemos hecho Con Larry Wayne Ha sido perfecta Con Salas Ni hablar Todos saben La química Que hay con Salas Y mi equipo Trabajando siempre Con la compañía Y en las redes sociales Dando apoyo Y nada Ready Estamos ready Ahora Tú decías Una cosa muy interesante Coestelar Coestelar Esta es Va a ser Tu tercera Coestelar Si tomamos en cuenta La de Europa La otra Contra la Nova Y esta Tres veces Coestelar De importantes Carteleras ¿Cuándo veremos A Roisi De Estelar? Si Dios quiere Y los resultados Están saliendo Se está viendo Se está viendo Se ve a simple vista Que Meses atrás Yo estaba No sé 15 20 y pico En el ranking mundial Hoy en día Estoy de número 3 En el mundo Pues Saliendo de esta pelea Pienso que para el año que viene Se me dé la oportunidad Y Quería decirlo Y quiero decirlo contigo Que ojalá Hice esa oportunidad De título mundial O de ser un Estelar en una cartelera En la ciudad De Miami Sería para mí Perfecto Oye Pues nada Roisi No te robamos más tiempo Sabemos que está Como tú dices Preparando maletas Suerte en el viaje Si te enseño Te vas a asustar Porque tengo un reyero Maleta y caja Y cosas Sabes Y te lo digo aquí en público Cuando termines la pelea Como siempre Pasamos por el café Seguro Allá nos vemos Con Yandy Y con el vikingo Bueno Mucha suerte hermano Cuídate mucho Gracias a ti Estamos pendientes Gracias Bueno Bueno A ver Ebro 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 No te me vayas A ver A ver A ver Déjame ver Si no estamos aquí Estamos bien Déjame ver aquí Todo el mundo está en talla Todo el mundo Está como tiene que estar Estamos en nuestra casa En el Real Café Joder Ebro ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Feliz viernes Comenzamos con Robéis y Ramírez Y hay muchas cosas De que hablar Ahí está José Díaz MC Rosario Víctor Martínez Gracias Víctor El chef Víctor Matías Ibarra Está Cerebro Los deportes también Ebro Saludando Saludando Oscar Duarte David Díaz Están todos Ya le dieron like Al video en YouTube Ya se sumaron Estamos en nuestra casa En el Real Café Más tarde viene Ruso Miranda Más tarde Tenemos un segmento Exclusivo Espectacular Con Greenfield Hablando de la pelea De Jake Paul Y de Anderson Silva Por supuesto La antesala De la previa De Lomachenko Por supuesto También Tenemos que hablar Ebro De De lo que dijo Ryan García Que creo que es una cosa Fundamental Eso va a ser Lo segundo Primero vamos a la pelea De Lomachenko Hay muchas cosas Ebro ¿Cómo es que le dan like Al video Ebro? Muy poquito Mira eso Eso es en YouTube Like y suscripción En Facebook Compartan y pasen la voz Ebro ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa El Real Café El domingo Estamos aquí Con el partido De Real Madrid Contra el Girona Duro rival Hay que afiarte Que yo no soy madridista Tú no eres madridista Pero hay que aplastar a Girona Con cierto Hay que aplastarlo Son separatistas Son separatistas Invitados todos el sábado Al Real Café A las 5 de la tarde El ruso Miranda Va a ser una paella valenciana Con mucho conejo Puro conejo En la paella ruso Puro Puro conejito Bueno Vamos a comenzar El ruso se lo cambió de equipo Es madridista ruso ¿Sí? Sí, ya es oficial Es madridista Y le fuiste a Oliveira Y perdió a Oliveira Que también le perdió a Oliveira Bueno Señores, gracias por estar con nosotros Un placer tremendo Tenerlos a todos ustedes Un fin de semana Bastante movido Y eso que Eduardo Ni mencionó Porque es verdad Que se ha perdido un poquito La pelea de Kelvin Keir Contra Arnold Allen No, esa te la dejo Para hoy por la noche Para ti No, no, te digo una cosa Tú la haces en privado No, tú la haces a las 7 Te voy a decir No, dímelo Pero hazla tú, Ebro A las 7 Pero rapidito, rapidito Kelvin Keir Va a ser la mejor pelea Del fin de semana Dicho esto Vamos a comenzar hablando De Lomachenko Vamos a hablar de esta pelea Esta es una pelea que es buena Esta es una pelea que es buena El gran favorito es Lomachenko El gran favorito es Vasil Lomachenko Vasil Lomachenko Ustedes saben Era Y para mí sigue siendo Lo mejor que hay en esta división Pero estuvo meses fuera Por el tema del conflicto ucraniano Está de vuelta De alguna forma Está siguiendo el camino Que tuvo Alexander Usyk Alexander Usyk Fue de los primeros Que también Vistió el uniforme Del ejército ucraniano Yo te voy a decir una cosa Vasil Lomachenko Tiene una casa en Grecia Y tiene una casa En una casa En el sur de California Él pudo fácilmente Él es millonario Él pudo fácilmente Haber seguido Y haber buscado refugio En un lugar de esto Pero él decidió quedarse Igual que Usyk No pelearon Para que no empiece la gente Con la locura De que no nos peleó No es militar Pero incluso Había invasión En la conferencia de prensa Se explicó Que lo que hacía era Estar en una especie De milicia nocturna Para asegurarse Que el curfew El Si la ¿Cómo nos dicen curfew? Se me olvidó ahora en español Esto es hecho El toque de queda El toque de queda Se cumpliera, etcétera Lo dijo ayer En la conferencia de prensa Ahora Más allá de toda Esta cosa política Vamos a hablar de la pelea Porque Yo creo que cuando Alguien que para muchos Este lo mejor que hay En el boxeo Está de vuelta Hay que celebrarlo Y creo que eso es lo principal Celebrar el regreso De Basil Lomachenko El regreso De alguien que si tuve alguna Fue Lo mejor que había A lo mejor lo es todavía A lo mejor no lo sé Esta pelea va a decidir Muchas cosas Pero fíjate que no le han puesto A un peleador tan fácil No le han puesto un regalo A Basil Lomachenko Porque este Yemen Ortiz No es mal peleador De hecho Eduardo Hay Son muy conocidos Porque Yemen Ortiz Fue el principal Sparring Que tuvo Basil Lomachenko Para su pelea anterior Fue el principal Sparring El hombre que más Ayudó a Lomachenko Para su pelea anterior Contra Richard Comey Yemen Ortiz También se aprovechó Mucho de los sparring Que ha hecho con Lomachenko Es un muchacho Es un muchacho que está invicto Y es un muchacho Que tuvo una victoria sólida Venció a Yemen Herrick Yemen Herrick Que fue campeón mundial Esta es una pelea Que realmente Shakur fue quien básicamente Lo retiró Shakur lo lo quedó técnicamente Y lo liquidó Claro Entonces yo creo que es una pelea Donde Lomachenko Una vez más Lo tiene todo Para demostrar Lo que es Demostrar su talento Pero no va a ser un paseo Sobre alfombra roja Yo creo que Torran Ha hecho lo correcto Le pone un rival De consideración Pero un rival Que él puede vencer Para poner en movimiento Todo este plan maestro De enfrentar a Lomachenko Contra Devin Heine Le preguntaron ayer En la conferencia de prensa A Lomachenko Que Quién sería mejor Entre Heine Yerbonta Entre Heine Y Shakur Y él dijo De todos los tres Shakur Es el que más me gusta Creo que de todos los tres Shakur Es el que tiene más 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 Pero mencionó Pero mencionó Y al final Cuando hizo referencia A los tres peleadores rivales Él dijo Este es el que yo quisiera Que un día enfrentar Shakur Porque creo que es el reto Más grande que puedo tener Fíjate La mentalidad La mentalidad no es Voy a dar vuelta Y voy a escaparme Por aquí Por allá No La mentalidad es que ¿Quién es el mejor De todo el mundo aquí? Fulano Yo quiero fulano Y de eso vamos a hablar Con lo de Raje García Porque lo de Raje García Puede ser significativo Significativo para el boxeo Y Ebro Te lo voy a decir Como lo decíamos Antes nosotros aquí Para que se dejen de mamada Para que se dejen de mamada Lo que ha dicho Rayan García Tiene toda la razón Ahora Suponiendo como debe ser Salvo sorpresa mayúscula Que gane Lomachenko Creo que la hoja de ruta Está clara Y lo tenemos todos Lo tienen ustedes Y lo tenemos nosotros ¿Cuál es la hoja de ruta? Con Eini En la primavera Y el ganador En algún momento En el otoño e invierno Con Shakur Si eso se cumple Torran y el boxeo Van a estar dándonos Muy buenas noticias En el 2023 Y creo que tienen ganas De hacerlo Porque si no Aquí hablan No de que si Protegen a fulano Vengano Si no lo quisieran hacer Señores La pelea de 130 libras Entre Oscar Ladege Vaquero Navarrete Que es un peleón Y están quemando A dos de sus caballos Mexicanos Uno debe ganar Y va a subir Y se va a hacer Que va a ser El campeón interino O va a ser El que va a tener El derecho De ir por la corona De la OMB De la 130 libras Entonces Eso que tiene Torran El 135 libras Donde no necesita Ryan García Ni a Gerbonta Ni a Peabody Ya vamos a hablar De esa otra parte De la división Está muy bueno Y si tú me dices Ahora Ebro Que por un lado Se limpian estos Y por otro Se limpian los de PBC Y al final se enfrentan Yo lo firmo Sería espectacular Pero en el tema De PBC Y más adelante Hay un tema Muy interesante Con PBC Entre Ryan García Y Gerbonta Eso viene más adelante No se vayan Y siganle dando Like al video Porque el like El dedito arriba Es la prueba Que tiene YouTube De que ustedes Están pasando Un buen rato De que estamos Aprendiendo Ustedes y nosotros De esta conversación Así que arriba Con esos likes Es lo que nos dan vida Y es lo que hace Que YouTube Comparta este video Como es el likecito Ustedes le dan like Y YouTube lo comparte Señoras y señores Yo creo que Cada vez que pegan Los que aman el boxeo Los que aman el boxeo real Los que aman el boxeo Como se vive de verdad Tenemos que estar Sabiendo que en este momento Eduardo En este momento Hay una calidad De habilidades De habilidades En esta división Como nunca antes Y yo recuerdo En largo rato Si tú miras Por ejemplo Lo que es El bontadillo Como peleador Si tú miras Incluso lo que es Reden García Como peleador Que yo sí creo Que tiene habilidades Que las tiene Si tú miras Lo que es David Haney Como peleador Tremendo peleador Y yo entiendo Que tú puedas decirme Que ahora mismo Haney mejor Yo lo entiendo Perfectamente Es un problema De opinión Que puedo estar equivocado Si tú miras Incluso lo que trae Pitbull Que tal vez No es tan técnico Pero sí presiona mucho Porque al final El boxeo No es solamente Ser técnico El boxeo es todo Ser fajador Es parte del boxeo Y creo que Pitbull Tiene una mezcla Muy buena Entre técnica Que la tiene Y presión Que la tiene Cuando tú miras Incluso hasta Rolando Romero Que es digamos Que el eslabón Más débil Hasta Rolando Romero Trae su talento En ciertas cosas A esta división Suma Suma A las 135 libras Yo creo Eduardo Mi opinión Están Shakur Y Lomachenko Al tope Creo que en este pelotón Fíjate Lo estoy diciendo Que sean En un ranking Digo que en términos De habilidades Shakur Y Lomachenko Están en una cúspide Yo pusiera Haney Ahí también Muy pegado Muy pegado Muy pegado Muy pegado Muy pegado Yo te comprendo Yo no estoy en contra de eso Muy pegado Pero sin duda alguna Eduardo Es una fiesta Ver a Lomachenko Peleando Este sábado Va a ser una fiesta Ustedes escucharon A Robeisi Ramírez Es una cartelera Que tiene a dos campeones Olímpicos Doble campeón Olímpico cada uno Me decía Robeisi Que él Solamente él ve Dos jugadores peleando Cuando él pelea Veía a Manny Pacquiao Y ahora ve A Basil Lomachenko Los demás Va y viene Ahora para Robeisi También para seguir Con esta cartelera Ya vamos a hablar De Rajen García Ya vamos a hablar De Jake Paul Y de Anderson Silva Ya vamos a tener aquí El segmento Con nuestro amigo Green Fit Que además tenemos Noticias Ebro De colaboraciones Espectaculares Que vienen Con Green Fit Que ustedes la van a disfrutar Con nosotros Seguimos creciendo Más adelante Pasará el ruso No sé Porque el ruso Está celebrando En el Real Café No sabemos Que celebra el ruso De verdad Fuera de De celebrar Que yo le compré El gimnasio No sé que está celebrando El ruso Porque le dieron A sus yanquis Yo no sé Como tú puedes ser De los yanquis Del barça Si tú eres Los yanquis Tú eres el madrid No hay consistencia Yo Los yanquis Es el madrid Y el madrid Son los yanquis El barça Es boston Barça boston Barça boston Ruso Pero bueno Ruso Miranda Es parte de la familia A pesar de sus problemas Lo vamos a tener aquí Pero Ebro Lo que yo te digo Pasando a Robeisi Antes de terminar Robeisi De ganar Su próxima pelea En 126 Casi seguro Ebro Que sea por un título Probablemente el de la OMB Porque Vaquero Que pelea en febrero El 3 Vaquero El 3 de febrero Con Oscar Valdés Lo que falta Es el lugar Ebro Lo que falta Es el lugar Hay que venir Informado de este programa No 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 porque ha dejado El boxeo No Ha dejado el boxeo Estuve viendo Que era un deseo No 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 Estuve viendo Que era un deseo Estás dejando el boxeo A un lado Para uefesear tu vida Para uefesear tu vida Te conozco Ebro Bueno Vaquero Pérez El 3 con Oscar Valdés Gane o pierda Vaquero es campeón De 126 Le van a dar 10 días A la OMB Para que decida Si se queda en 130 O si va a defender En 126 Si se queda Va es contra Robeisi Si Robeisi gana Y hay que ver Dos boves También todo ahí Si es vacante Si va dos boves Y Robeisi Todo eso va a pasar Ahora Robeisi da una buena Demostración El sábado Le gana bien A José Matías Romero Le gana bien Lo bloqueo Le gana bien Robeisi Va a tener una oportunidad Titular La que sea Probablemente en la primavera Ebro Y se la merece Robeisi Ramírez Yo creo que Robeisi Ha hecho las cosas Muy inteligentes No Sumando al mercado cubano Que es muy pobre La verdad Pero Robeisi Ha hecho un trabajo Muy bueno Sus manejadores Sobre todo José Izquierdo Han hecho un trabajo Espectacular Posicionando a Robeisi En redes sociales Haciéndolo un boxeador Mundial Si se quiere Un boxeador internacional Un boxeador que va más allá De un nicho Y eso es muy bueno Para Robeisi El hecho que sea Doble campeón olímpico También ayuda bastante El hecho que esté peleando En esta cartelera Con Romachenko Ayuda bastante Esta es la tercera pelea De Robeisi Como coestelar La tercera Es esperar que la próxima Sea ya peleando por un título Pero peleando como un estelar Con todas las de la ley Dice Jonathan Ebro Se te sigue pegando Lo del vikingo Ya les cuesta hablar De nuestros boxeadores Y eso que pelean mañana ¿Quiénes son nuestros boxeadores? ¿Estamos hablando de Robeisi? No, no Pero nuestros boxeadores ¿Qué cosa es eso De nuestros boxeadores? Yo te garantizo a ti Que muy poca gente Ha hecho la entrevista a Robeisi No, no Pero ¿Qué cosa es eso De nuestros boxeadores? Yo no tengo complejos Tribales Jorge Ebro Yo quiero que gane el mejor Y quiero que gane Robeisi Pero eso de nuestros boxeadores Me parece que estoy En el comunismo de Cuba Y me entra picazón Ebro Me entra picazón Me entra picazón ¿Qué es nuestro boxeadores? ¿De qué? Oye, ¿cómo que somos Continuidad chicos? ¿Qué te pasa? Y vengo a Real Café A disfrutar de mi momento Y me encuentro con cuatro sucesos Vamos a cuatro Cuatro sujetos Sigue leyendo Mensaje Te voy a leer Los cuatro sujetos Del Barça aquí Y lo peor de todo Que están emparentados Con el dueño No podemos votarlo aquí Esta es la jovenera Que no podemos votar A estos sujetos Oye, dice Alan Rodríguez ¿Qué dice Alan Rodríguez? Bueno, 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 bueno Ahí ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Oye, es verdad Relájese, vikingo No que usted respeto Opinione Claro que respeto Pero a mí no me gusta Que digan eso De nuestros boxeadores Porque yo quiero Que gane Robeisi Pero eso de nuestros boxeadores Me parece que estoy en Cuba Y me entra ulticaria Me entra picazón En la parte baja De la espalda A ti te ha entrado Picazón En la parte baja De la espalda ¿Quién te arrasca a ti En la parte baja de la espalda? No, no, no No me ha picado Cuando me pique A ver a quién me arrasca ¿El ruso te arrasca a ti o no? Bueno, cuando me pique A lo mejor le pido una mano Pero una mano ¿La ven? ¿O una mano esa de madera? Por Dios ¿Qué es esto? A ver Dice por aquí Alan Cascarrabia ¿Qué es esto? Dios mío Dice Yandy León Fuego, fuego Ernesto Fundita Amador Íntimo de amigo De ruso Miranda ¿Tú sabías eso, no? Íntimo del ruso Pronto ¿Tú me vas a abandonar? Así como dicen por ahí Que Robicis o Doral A Chacur Lágrimas en sangre Soltando por la parte baja Maricela El mejor canal de boxeo Tienes razón Abajo el comunismo Me gusta ese nombre Ebro Los mejores A ver Seguimos por aquí Dice Ariel ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? Ariel Arteaga Esos gritos del vikingo Que se incluyó Las croquetas de Ebro No me gusta la movida esa Ebro Las croquetas pre-show Oí de Ariel Las croquetas pre-show Porque las croquetas Normalmente llegan Completamente Un show Un show Pero hoy fueron Pre-show Se fueron A ver Dice Fray Vázquez El vikingo se pasa de verga Tienes toda la razón Imagínate tú Maricel Saludos para Roger A ver Dice Eduardo de la Cruz Ebro debe sacarse eso De UFC Que no lo ligue con nuestro boxeo No, no, no A ver Esto es importante Eduardo Nosotros no somos ni UFC Ni boxeo Somos deportes de combate Señores Somos deportes de combate A mí me encanta ver Los eventos de grappling Yo me veo las carteleras de One Oye Los eventos por ejemplo No, está aguando Lo mío fue está aguando El karate combat Tú nunca has visto karate combat Espectacular Espectacular Pero como tú tienes tiempo Para ver todos los bebés de Ebro Tú no trabajas Yo trabajo Pero yo voy escribiendo Y tengo mis cositas ahí Tú puedes escribir Viendo así Ebro Mira, PFL Ahora vamos a ver PFL Claro que sí Porque somos deportes de combate Señores Totalmente Esa tontería Esa es una tontería Que sí es verdad No, yo soy boxeador Yo no veo los otros No, yo soy UFC No veo No Son dos hombres para Jansi Claro Vamos a disfrutarlo Vamos a leer esto Los comentarios Y seguimos con la gente Dice Jensi Saludos al dúo dinámico El tren cero Suena en Nueva York Ojalá Claro que sí Aparte no Que ya nos dijo Que va a estar aquí Cuando regrese Claro, siempre viene Él viene Y el viernes Está en el Real Café Robéis y Ramírez siempre Yandy El viernes que viene Robéis aquí Aquí Y como le gusta el churrasco Ese amigo de Yandy No tú Robéis Como le gusta el churrasco A Robéis y Yandy Como le gusta el churrasco De 126 Suba a 166 Dice Abajo el comunismo Ebro Pero la verdad El vikingo tiene cajita Si, la de Ebro La de Ebro Él me cobra todos los meses A ver Desde Perú Daniel Quiroz te saluda A ver Pilati viene el martes Miguel Ángel Cebrero Viene el miércoles Y estamos haciendo Gestión de Bajuer Sorpresas con Green Fit El miércoles En la tarde-noche también Lo que viene es Coquito con Mortadella A ver Dice Eduardo Vikingo eres duro Muy buenos comentarios Como siempre ¿Por qué duro? Por decir la verdad No importa No importa que seas duro Desde Nicaragua Bueno, saludo Bendita Nicaragua A ti te gustan los tabacos En Nicaragua Los de Mayito Los de Estalí me encantan ¿Tú los compras O a ti te los regalan? Bueno, si uno tiene un amigo Que les regala Porque a caballo regalado No se deben ir conmigo Diego Torres Te saluda Joy, tú trabajas Mira lo que dice Johnny Lombardía Son los mejores campeones Bendiciones A ver Ya le dieron like al video Señora Viernes antes de la pelea Y no hay casi likes En YouTube Por favor Dele un like al video Y suscríbanse en YouTube En Facebook Pasen la voz Y compartan Bueno Vamos a empezar a hablar del tema Entonces ahora Eduardo Vamos a ver ahora Nos vamos con lo que dijo Reden García Esto es importante Déjame poner el background Espérate 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 El primero background Y si quieres Pongo el tweet Eso es importante Espérate un momento Vamos a ponerlo Porque ojalá puedan leerlo Lo vamos a traducir En inglés aquí el tweet A ver Lo vamos a traducir Esto fue ayer en la noche Para que la gente sepa Ayer en la noche Lo vimos Y dijimos Tenemos que compartir esto Con la gente Lo vamos a poner Pantalla completa Para leerlo A ver Vamos a ver Share screen Aquí lo tenemos Para ustedes Son tres tweets Un thread ¿Cómo se pone? Un hilo Un hilo Pero así te sale En español En hilo A ti Yo lo tengo en inglés Es que yo soy ciudadano americano Es que es así un thread ¿Qué significa hilo? Bueno vamos para allá Ahí está Mira ahí lo tenemos A ver Ahí lo tienes Mírenlo ahí Pantalla completa Ebro Y damos el comentario Vamos a ver aquí Miren lo que puso Ryan García Dice Quiero darle las gracias Yo quiero pelear Con el tanque Y el tanque Quiere pelearme Esta pelea Es lo que el boxeo Necesita ahora mismo Yo acepté Todos los términos De mi lado Y le di las instrucciones A mi equipo Que lo hiciera Como estaba Exactamente Como lo ofrecieron Los fanáticos Se merecen esta pelea Nuestro deporte Se merece esta pelea Ese es el primer tweet Viene el otro Ahí lo tienen Sigo traduciendo Para que sigamos Con la discusión Tenemos Que resolver Esta porquería Esta porquería Tenemos que resolverlo Esto 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 Pudieron ser Los dos mejores meses Antes del boxeo Spence con Crawford Se fue A Bolina El tanque Y yo Estamos teniendo Problemas Para hacer la pelea Esto no es Lo que el boxeo Debe ser Respetuosamente El boxeo De celebridad No debe ser Lo que defina Nuestro deporte Ese es el segundo tweet Vamos para el tercero Para el hilo Número tres Todo el mundo habla De De la fuerza De los jugadores En la NBA Y en otras ligas Deportivas Es hora de tener Una conversación real Sobre la fuerza De los boxeadores En el boxeo Ese es el tercer tweet Soy un traductor Simultáneo Espectacular Me voy Me voy a trabajar De traductor Con el ruso Y falta el número cuatro Quiero esta pelea Para mi carrera Hablar de verdad Para mi salud mental Los que están a cargo Pueden lograr Que esto se haga No dejen que se rompa Que fracase Le estoy pidiendo En nombre de todo el mundo Que ama Lo estoy pidiendo En nombre de todos Los que aman El deporte más hermoso Del mundo Ahí está Déjalo ahí No lo quite No lo quite Porque quiero que la gente Siga leyendo esto Mira Eduardo Hemos criticado Muchas cosas De Ryan García Que a veces Parece un infantil Que a veces Hace cosas Que uno no dice Pero por qué Lo hizo esto Pero esto Yo llamé a una gente Una gente muy cercana A Golden Boy Y me dijo Mira yo no te hablo Como empresa Te hablo Como persona normal Eso que está diciendo Ryan es algo Sentido Eso que está escribiendo Ryan García Es algo real Y yo quiero Más allá de cualquier Burla que pueda generar Más allá Porque veo que alguien Dijo que está llorando No A ver Ryan García Está diciendo en alta voz Lo que todos pensamos Ryan García Está diciendo en alta voz Lo que muchos creemos Que está pasando Básicamente Él dice una cosa Estas son cosas Que tenemos que ir viendo Parte por parte La primera parte Gervonta quiere la pelea Yo quiero la pelea Es decir Los boxeadores Que son los principales Implicados Quieren la pelea Los protagonistas Pero yo te digo A ti una cosa Que a veces tú no entiendes Los boxeadores A veces son marionetas En manos de la televisora En manos De los promotores En manos De ciertos intereses Que quieren Timonier para su lado Y el boxeador No tiene el poder Por mucho que se queje Este es uno de esos casos Evidentemente Otra cosa Si Reven García Está diciendo Que los boxeadores Están de acuerdo Y que incluso Están de acuerdo En la parte económica Y que se yo ¿Qué es lo que impide? Y esto es lo interesante ¿Qué es lo que impide Que esta pelea No se haya acordado? Básicamente La televisora La televisora O puede ser Que sea un golpe A Oscar de la Hoya También O un golpe A Al Heimond Todavía Eso no me queda claro ¿Cuáles son los poderes Que Se han confabulado Para que esta pelea No haya avanzado Más allá del deseo De los boxeadores? Por favor Él dice Si la NBA Lo puede hacer Si lo puede hacer El béisbol de la Liga ¿Por qué el boxeo No puede tener La voz Fuerte De sus protagonistas? ¿Por qué Va diciendo Como diciendo Si hay un sindicato De proteros Que defiende Los proteros Si hay un sindicato Que defiende Los... ¿Por qué los boxeadores Tenemos que ser víctimas De toda esta política A veces De esta intriga Para ciega Que se mueve Regreso en cámara Jorge Ebro Porque estás hablando Fíjate que es muy bueno Es muy bueno Eduardo Está bien Pero lo puedo poner Que la gente te vea Apuesto lo que tú quieras Que ese partido termine 3 a 1 Dos goles más del Madrid Vamos para allá A ver Esto Lo tenemos aquí Yo creo que lo que ha dicho Ryan García Ebro Es todo Lo que el boxeo Necesita A ver ¿Qué es lo que está Impidiendo Impidiendo esta pelea Que la está negando Que la está llevando Al fracaso Dazón O Showtime ¿Quién pasa la pelea? Hay peleas Que se han hecho Conjuntas La de Mayweather Si no me equivoco Fue conjunta Pero recientemente ¿La de Mayweather con McGregor? No La de Mayweather con McGregor O la de Mayweather con Pacquiao Que fue de los lados HBO no HBO y Showtime Creo que fue Ebro HBO y Showtime Fue por los dos lados Si no me equivoco Puedo equivocarme La de Fury y Ebro Con ESPN y Showtime ESPN Y Showtime Fox Pay Per View La de Fury con Wilder Entonces ¿Qué impide Que el boxeo consiga eso? ¿Qué impide? Estos intereses Que está hablando Ebro Y Ryan García Se cansó Está hasta las Hasta los huevos Hasta las protas Perdón Hasta las tetas Ryan García De que no pueda Hacer las peleas Que él quiera Y aquí podemos Criticar a Ryan García Aquí yo jodiendo Le digo el campeón De la pera Porque no ha peleado Con los mejores Pero esta pelea La quiere Y esto hay que Reconocérselo a Ryan García Y hay que darle un aplauso Y hay que decirlo Ryan García Está callando A todo el mundo Eso hay que reconocerlo Eso hay que reconocerlo Y creo que Ryan García Puede comenzar Un cambio Oscar de la Hoya Puso un tuit Oscar de la Hoya Un abrazo Un abrazo a mi hermano Ya no hay pimienta Está un poco triste Está hablando de Florentino Este es amigo del ruso Ya no Yo lo quiero Es culé Pero es mi hermano Es culé Hay un tema también Que habla en los tuits Y es que él siente Ryan García siente Que ha habido Una decepción colectiva Al saber de que La pelea de Spencer Y Spencer y Crawford No se dio Él está consciente De que el público Está muy molesto Sobre todo los fanáticos Que del boxeo Están muy molestos Porque nos ilusionamos Con una pelea en noviembre Entre los mejores Peladores del PSOE Unificando la faja Eso no se va a dar Y él dice Si ya se cayó esta pelea ¿Por qué tiene que caerse la nuestra? Si ya esa pelea Dejó al fanático Decepcionado ¿Por qué la nuestra También tiene que decepcionar Al fanático del boxeo? Él está consciente Del momento triste Que vive el boxeo Del momento complicado Que vive el boxeo De muchas peleas Que podemos ver Y que no se están dando Yo me imagino Que él no pueda decirlo todo Yo me imagino Que él no pueda decirlo todo Pero evidentemente Yo siento que hay Como un halo De desesperación En sus palabras Hay como un halo De decepción De que Caramba Para esta altura Porque esto Yo te lo dije a ti Hace meses Se viene negociando Se viene negociando Pero ¿Cuánto más Se viene negociando la pelea? ¿Cuánto más? ¿Dónde? ¿Dónde se ha parado esto? ¿Dónde haya habido Un detente? Un pare Para que esta pelea No avance Lo que tiene que avanzar Porque si es verdad Que desde el último triunfo De De Gerbonta Y desde el último triunfo De De Ryan Esto se viene hablando ¿Cuánto más hay que hablarlo? Y además La pelea de Gerbonta No fue la mejor Pero fue con Rolly Romero La pelea de Ryan García Fue con Con el dominicano Que ya está para otras cosas Con el abejón Pero al final Llegaron los dos Llegaron bien No, pero lo que digo Es que por lo menos La de Gerbonta Con Rolly Romero Que fue campeón Pero la de Ryan Con el abejón Nada que ver Y si estos dos campeones Que son muy buenos Boxeadores Pueden pelear ¿Por qué no vamos? ¿Por qué vamos a evitar Que peleen? ¿Por qué tenemos que seguir Con esa tontería? ¿Por qué tenemos que seguir Con ese tipo de cosas Que evita Hace rato Que no hablamos De Vegas Pelea, Ebro Que nos paramos Y decimos El mejor Welter Va con el mejor Welter El mejor ligero Va con el mejor ligero El mejor pesado Cruzando los dedos Para que Fury gane ahora Con Chisora Y peleé con Uzi El año que viene Hace tiempo Bueno Yo voy a decir Que si la pelea De Canelo Y Tripergy Antes de la pelea Yo creo que había interés Ahí había ese Tú sientes eso Que los americanos Llaman el bus El El comentario El abejo El rumor El rumor El rumor Que permea la sociedad Y que todo el mundo habla Oye esta pelea Que vela por esto Por esto Por esto Eso Que lo vimos por ejemplo Con Oliveira Y Macache Que lo vamos a ver Con Pereira Y Adesaña Y que lo vamos a ver Cuando regrese Judo Regrese John John O regrese Magre O lo que sea Eso Desde cuando no lo vemos En el boxeo Una pelea Que paraliza el país Una pelea Que todo el mundo Habla de ella Esta es una pelea Esta es una pelea Que la gente Habla de ella Aparentemente Bigol Y Zurdo Han dicho Que si ganan Quieren enfrentarse A Beterbiev O Beterbiev dijo Que después que pelea Con Yard Creo que es Beterbiev Pelea con Yard En enero Quiere el ganador De Zurdo Y Bigol Ojalá Están en diferentes compañías En diferentes televisoras Pero ojalá se dé Porque si no vamos a seguir sufriendo Si no vamos a seguir pasando trabajo En pesados Tienen que pelear los mejores Fury con Uzi En semipesados 175 libras El ganador del Zurdo Bigol Contra Beterbiev En 168 Canelo Contra Benavides Otro ejemplo En 160 Charlo Bujía A ver Alin Canuli Triple G En 154 Ya lo hicieron En 147 Que pelea En Crawford Spread En 140 Acaba de unificar los títulos Y está muy bien Lo hizo muy bien Hace ya algunos meses Taylor Cuando le ganó A José Carlos Ramírez Al mexicano En 135 Hay que hacerlo En 130 Ebro Van a pelear Dos mexicanos Que son dos grandes campeones El 3 de febrero En algún lugar Vaquero Navarrete Y Oscar Valdés En 126 Queremos ver Los mejores plumas A ver En 122 Creo que van a pelear Ahora van a unificar títulos Es decir Hay tantas cosas Que se den En 115 Va a pelear El chocolatito Con Con el gallo Se puede hacer Señores Basta ya De comer Tanta porquería Yo entiendo Que Esto es Un grito Desesperado Ojalá Ojalá Que esta plegaria Porque para mí Es como una plegaria Es como una Como una Un rezo Lo que ha hecho Este muchacho Que no caiga En odio sordo Ojalá Que este pedido Que ha hecho Ryan García Encuentre eco En los poderes Que él no menciona Pero los poderes Que sabemos Que son Los que al final Deciden La suerte De una pelea De boxeo Yo creo Por ejemplo Que en el caso De Crawford y Spence El principal responsable Después de haber leído Todo Y de haber escuchado De mucha gente Creo que el principal Responsable Es Spence Eso no quita Responsabilidad No, no, no Por supuesto Por supuesto Pero aquí yo siento Que Fíjate que él no le pone La culpa A el Bonta Él dice El Bonta quiere la pelea Pero por favor Los que están arriba Por favor Los que están al frente Por favor Los que pueden hacer esto Realidad Vamos a hacerlo realidad Yo siento que es como Una plegaria Desesperada Ojalá Que esto No caiga en sacos rotos Que no caiga en oídos vacíos Y que A partir de esto Que pide Réan García Que vuelvo y repito No tiene por qué Estar públicamente Pidiéndolo Pero lo está haciendo Porque él quiere Porque él entiende Yo creo que él entiende Que su legado Está en juego O lo poco O lo mucho que ha hecho Está en juego Y yo quisiera Que todos estos boxeadores Lo entendieran así Yo creo que Crafo Estoy por creer Que no le importa la pelea Estoy por creer Que no le interesa La pelea Y con qué va a hacer la pelea Si esos le pagan Oye Gracias a Morales Yo lo entiendo Yo lo entiendo Que esto es otro tema Que un día lo hablaremos También con Pilates Lo podemos hablar El martes Yo lo entiendo Porque mantienen A Crawford Número uno Y esto lo hemos discutido Varias veces ¿Por qué mantienen a Crawford Número uno Cuando Crawford No ha enfrentado a nadie Porque es la pura verdad No ha enfrentado a nadie Y les puedo decir Y está inactivo Mucha gente Mucha gente no conoce Avanecian Probablemente Avanecian es El mejor oponente Que ha enfrentado Crawford En Welter En Welter Quiero dejar esto en claro Fue el mejor en 140 Y me dicen Que es el mejor en Welter Pero yo no lo he visto No lo he visto Entonces Esta Avanecian Es una buena pelea Pero Va en un pay per view Oscuro Que nadie conoce Yo recuerdo Y mire Está muy buen comentario De Marcelo Pili Sigan dándole like al video Por favor Suscríbanse Pero empiecen con un like Por favor De todo corazón Gracias a Monanes Deida Y a Y a Yanoy Pimienta Que nos dieron Una donación En Youtube Gracias de todo corazón Gracias a la gente Que nos da estrellitas También en Facebook Gracias de todo corazón Gracias por colaborar Con nosotros Mira lo que dice aquí Cómo cambió el boxeo Leonard Hagler Mano de Tiedra Hearst Thomas Herr Hace fue En enero Del 20 21 Del año pasado Fíjate Ya está terminando Este Ya en enero En dos meses Tres dos meses Y tanto Va a ser dos años Cuando gana Ryan García Que se convierte Le gana A Luke Campbell Con una pelea El 2 de enero Una cosa así temprano En Texas Si no me equivoco Se convierte En campeón interino Ligero Título La historia Y es ahora Empezamos a hablar En aquel momento Decíamos Todos estos jóvenes Tienen menos de 25 años O el mayor Era Gerbonta Con 26 Gerbonta Heine Lomachenko People ni siquiera Estaba en la pintura Todavía Y Ryan García Y decíamos Estos cuatro Pueden llevar a cabo No había Es decir A People Lo había parecido Decíamos Estos cuatro Pueden llevar a cabo Lo que hicieron Los cuatro reyes En los años 80 Que pelearon entre ellos Durán Leonard Hagler Y no pasó Y no ha pasado Entonces Heine Todavía Chacur Ni siquiera Era 130 Era 126 Heine Va a pelear Con el ganador Con Lomachenko Y después El ganador Debe ir con Chacur Y Gerbonta Yendo con Ryan García Se empieza a abrir Y a 135 libras Y vamos a estar contentos Vamos a estar De verdad Muy pero que muy contentos Y ojalá Eso sea lo que ocurra Ahora Ebro Yo creo que sí Yo creo que sí Una vez más Ojalá que esto que escribió Ryan Se ha tomado en serio Ojalá que esto que hizo Ryan Abra un camino Abra un camino Porque yo no recuerdo Un boxeador Que haya hablado así En largo tiempo Un boxeador Enfrentándose Al establishment Enfrentándose A los poderes por encima A los que deciden la pelea Porque al final queda claro Al final queda claro Que si no eres un paquiao O eres un Mayweb O un Canelo Es muy difícil Tener control de tu carrera Es muy difícil ¿Cuántas veces hemos visto Que le dicen a un boxeador Oye Ya no entrenas aquí Ahora entrenas aquí Oye Ya no vas a hacer esto No tiene que hacer Pero Ryan Tú lo has dejado claro Aquí siempre Ryan comparado con Como guía Ryan tiene más control De su carrera No no Ryan hace esto Porque tiene que tener La venia De su equipo de management La venia De su equipo de management Le dijo Oye Ryan Dale para adelante Porque hay algo aquí Que está trabando esto Podemos leer algunos mensajes Vamos a leerlos todos Ya interactuamos Ya le dieron like al video Se suscribieron No veo muchos likes Falta el like señores Por favor Like que cito Lo que le pedimos Dice Marcelo ¿Cómo cambió el boxeo? Le dieron a Hagler Dice Fernando Lee Cuando Crawford Le gane al taxero Y ESPN le dará En libra por libra Vitalicio Quiroga Dice Reito no me agrego Volverá a rebotar Cabezas en la lona Dice Albert Solano Si Zurdo gana Vivo Olvídese que vos paro Va a dejar que se haga La pelea contra Vetter Vivo Que no Si hay billete Se va a hacer Señores Si hay billete Yo creo que Es algo que la gente No han comprendido Hay plata para todo el mundo Eso es algo que a mi Me quedó claro En la pelea De Walter Contra Fury Todo el mundo ganó Todo el mundo Ganó las Vegas Ganaron las promotoras Ganaron las televisoras Porque no repetirlo Eso Exactamente Dice por aquí Siglo Ya vamos a hablar De esa pelea Hebro Mañana no queda A Silva Mira quien llegó El gran Juancic Y viene vestido Para mí que tenía Una cita Sigue por aquí A ver Siglo Hebro Loma Versus Heine Seguimos por aquí Hebro Dice Tu fundita Hebro Cambiarías al vikingo Por un humidor De puros De campeche Que te voy a obsequiar Ahora mismo Me cambia Ahora mismo Humidor de puros Campeche Vendría a la mano De mi canal Ok A ver Seguimos por aquí Dice Alan Rodríguez Zurdo por nocao En el décimo La semana que viene Es mucho zurdo Hebro La semana que viene Es mucho mucho zurdo Vamos por los invitados Seguimos por aquí Seguimos por aquí Dice Alan Rodríguez Hebro te amamos Seguimos por aquí Abrazos Bueno ya Hebro Bueno Ya tenemos claro esto Vamos a meternos Hebro Por favor En la pelea La pelea es válida La pelea es válida Esto es increíble Esto es increíble Yo creo que esto es parte De reflejo De la falta de credibilidad En el boxeo Eso que dice Guardio es cierto Hay tanta gente Con una teoría de conspiración Hay tanta gente diciendo Fíjate Le van a dar la bolsa de la vida A Silva Y es verdad Pero la gente asume Que como Jake Paul Es el que trae la bolsa Y es el que le ha dado El chance a Silva Como que hay un acuerdo secreto De que Silva se va a tirar Y vieron muy relajado a Silva Ririéndose ¿No? Como lo decía Greenfield Yo no puedo Yo no puedo Asumir eso Yo como periodista No puedo asumir eso Y puede que esté equivocado Pero yo Sin la prueba de eso No puedo hablar De que oye Vendieron la pelea No apuesten por fulano No Aparte Me cuesta mucho trabajo Creer que Silva Me cuesta mucho trabajo Creer que Ese hombre que ha sido Una leyenda En artes marciales mixtas Se haya vendido Quiero dejar mi opinión Bien clara Yo Ciento por ciento Rechazo La noción De que la pelea Está vendida La rechazo Ciento por ciento Hablemos un poquito De la pelea Como tal Yo creo que es una pelea Muy interesante Y más pareja De lo que parece ¿Por qué más pareja De lo que parece? Porque es cierto Que Silva Fue una leyenda Pero fue en el octágono Silva tiene 23 nocados Eduardo 23 nocados Pero muchos de ellos Fueron con patadas Y con codazos El Muay Thai de Silva Era brutal 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 Esa patada En el pecho Y a la cara Te cogía así Era muy fuerte Muy fuerte Y muy rápido Pero Silva tiene 47 años Va para 48 Yo creo que al final La edad Me queda claro Que el Silva Que peleó contra Chávez Juniors Hizo tremenda labor Pero contra un hombre Disminuido Contra un hombre Que posiblemente Tenía su mente Y lo hablamos Ayer con Spinoza Y queda claro Que Silva Lo que le hizo A Tito Ortiz Fue Tito Ortiz Fue cobrar el cheque También Literalmente Fue cobrar el cheque Entonces Yo no le resto mérito A Silva Lo que ha hecho Silva Logrando extender Su carrera En el boxeo Más allá de que Le fue mi malo Al final de su carrera En MMA Porque perdió 7 de 8 Dio positivo Dos ocasiones ¿Te acuerdas cuando A ver Le ganó a Nick Díaz Le pusieron No contest Porque dio positivo O le dieron el triunfo A Nick Díaz Y después Nick Díaz Dio positivo Pero dio positivo También Ebro Dice Sandy Algo Ebro Tú nunca asumes nada Bueno Pero vamos a terminar Usted con respeto Le digo Es un vendedor de humo Ahí está bien Está bien Ya vamos a hacer Entonces Silva Entonces Silva Yo creo que Que tiene Un fundamento Muy grande De los deportes de combate Pero Son 8 asaltos 8 asaltos Y creo yo Mi opinión Si tú crees que es Una vendedora de humo Es una vendedora de humo Mi opinión Es que A los 25 años Este muchacho Está más fresco que Silva Mira quien está ahí Tienes ese De la gorrita Para atrás blanca Es en el hermano Es en el hermano tuyo No fear Ruso de Silla Yo creo Eduardo Que Lo mencionamos Él contra Green Con Green Fix Mi favorito Es Jay Paul Jay Paul Nos vende esta imagen De niño tonto Se hace llamar El chico problema De Florent Child Todo es Algo real Pero detrás De ese chico problema Hay alguien Que ha tomado El boxeo en serio Que nunca va a ser Que nunca va a ser un monstruo No no Ni puede pelear En 190 con cruceros En la conferencia de prensa Le preguntaron Tú pelearías con Benavides Y dijo no Que sigue esperando Él sabe Él sabe que contra un Benavides No tiene nada que hacer Nada Lo bloquean brutalmente Pero Contra un Silva Esto es un negocio No miren esto Como una pelea de boxeo Per se Esto es una extravaganza Como dirían los americanos Esto es un divertimento Esto es pasar un rato bueno Esto es ver La nostalgia por un lado Y la juventud De la generación Y por otro Están todos estos millones De seguidores jóvenes Del youtuber Y están todos estos millones Que Reconocen la grandeza Que tuvo Silva En 18 años de carrera En el octágono Discutiendo el gol Del UFC Y de la CMMA Entonces No busquemos más allá De lo que no hay Vamos a disfrutar este combate Si gana Silva Perfecto Baito para Silva Si gana Jepol Va a continuar La 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 aventura Como digo yo De Jepol en el boxeo Es muy probable Es muy probable Aquí va a estar peleando Cri Javalo Cri Javalo es el niño lindo De Nick Dia Ahí está Ahí está Ahí está En Arizona Algo va a pasar Tú sabes por qué No está hablando En el día No sabía eso Incluso cuando tú Terminas tu contrato Con la empresa Hay un periodo Creo que son de 120 días Que tú tienes que darle No puedes hablar con nadie Supuestamente En teoría No puedes hablar con nadie Y es como un periodo De gracia Para en caso Que te arrepientas Volver para atrás Pero cuando pase este periodo Yo creo que sí Yo creo Estoy para darle tiempo A algún UFC A pensarlo A negociarlo A analizarlo A decidir Yo creo Que es una pelea Vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla Vamos a ver cuánto Hay pay per view Yo creo que el pay per view Con Jake Paul Ha venido un poquito Bajando Bajando La novedad Y los números Hay que tener cuidado Siempre Quien lo dice Como lo dice Etcétera Los reportes de números Hay que tener Por eso Cuando nosotros reportamos aquí Quien Los números de Espérate Espérate Cuando nosotros reportamos aquí Ebro Los números De Walder Como que la Rafael Lo estaba reportando Tenía una fuente Incluso con lo de Canelo Que dijo Oye Menos de 600 mil Salieron corriendo Un millón No Un millón Fuera de Estados Unidos En Estados Unidos Exacto Son 600 mil ¿Qué quería decir Ebro? No, no Dice Sandy algo Ponlo ahí Dice Pasar Un buen rato Es ver la pelea de Loma Y la de Robeisi Y es un buen rato O sea Yo no te estoy diciendo Que veas una Por encima de la otra Eh Sandy Yo te digo Que el que quiera ver La pelea de Por Nostalgia O porque es seguidor De Oye Y Paul O sea La puede ver La puede ver Y yo creo que vamos a ver Las dos peleas Claro Vamos a ver las dos peleas Porque creo que la de Robeisi Es a las nueve de la noche La de Loma Como a las once Y esta va a ser De las once y pico Es nueve tranquilo Y yo voy a estar En Detroit con los Dolphins Mañana Así que la tendré que ver Desde el hotel Claro Viendo la de Robeisi Y la de Lomachenko Y la de Jay Paul Eh Es un show Es un espectáculo Ya viene Green Feast Aquí van a ver el segmento Con Oscar Ya vamos a ver a Robeisi Otra vez aquí Un likecito por favor Un likecito Para este programa El The King of Europe Podcast Denle un like Suscríbanse Pero empiecen con un like Por favor Dice Quiroga Eh Octavio Sinra José Mi Dios Lo demostrará Quien gana la serie mundial Phillies o Astros Los Astros son favoritos Ahora los Phillies Viene con una inspiración A mi me gusta más La historia de los Phillies Me da lo mismo que Gane Me da lo mismo Literalmente Que Gane Pero La historia de los Phillies Me gusta Y yo soy A mi me gusta Harper Muy bueno Me gusta Harper Como pelotero De novatos Pero Deja Pero de la estrella De picheo Cuando fue A los equipos Juganiles Tenía una Tira una renta Pero estaba viendo Los videos Pusieron los videos La historia de él Bro Tremendo picheo Pero cambió Y fue mejor pateado todavía Ha sido MVP Y bueno Está con Tiene Tiene el mejor caché del Bebo En duda alguna Tienen este Hosking Que es tremendo Tienen al picheo Castellano Ni castellano Pero el piche Que era de los mes Saca a Willer Que ha fichado muy bien Nola Que ha fichado muy bien Con esos dos caballos Si le responde Tiene un chance Busson es el favorito Es el favorito Es la realidad Con donde se transmite La de Paul Es Showtime Perdido Y la de Lomachenko Va por ESPN ESPN Después de ESPN o ESPN Busquen ahí Alberto Tomanzo y Cecilia Fue lo más grande En su momento Simplemente su carrera Terminó mal Muy mal Silva es el caso El que no sabe Hice tiempo Y también Y también es el caso Del que puede haber Perdido mucho al final Pero no quiten nada No El tiempo El tiempo se encarga Después de ver todo Con calma Benjamin Ali Perdió mucho al final Pero después el tiempo Sí pero bueno Pero perdió Creo que tuvo Tres de ropa Al final Pero hubo mucho muerto También al final Sí sí Pero Bueno Saludos a la Ahí Mata Un abrazo Dice Fernando Espectacular Seguimos por aquí Rosas Va a pelear El mexicano Raúl Rosas En el UFC 282 Vamos para allá Ebro Debemos ir Deberíamos ir para allá Para estar con usted Desde Las Vegas ¿Quién es ese? El payaso piculete El payaso piculete Aquí en el Real Café Dios mío Seguimos aquí Dice Albert No gracias Robéis Sí sí Ya viene Robéis Sí Si no hablen No Robéis Si no sigan hablando ¿Cómo que no? Nosotros no hablamos De un país Ni a que Nosotros hablamos De todo el mundo De todo el mundo José Luis Un abrazo Hasta Acapulco La convención Del CMV Va a ser ahí Acapulco Y va a estar Toda la semana A ver Dice Ernesto Voy por Robéis Y los machecos Usó mucho Con todos los muertos Porque yo ¿Cómo que muertos? Los machecos Peleaban con los mejores 26, 30 y 35 Los machecos no pelean No, pero es que Ya te vas Hace como El comer Y te vas A ver Estrella fugaz Seguimos por aquí Dice Este Ebro Las peleas del sábado La pasarán por tu cajita Me imagino que sí El que tenga El que tenga el aparato Oye, estamos en el Real Café Señoras y señores Vengan para acá A ver el partido del Madrid Barça contra el Valencia El sábado a las 3 de la tarde Lo pueden disfrutar aquí Seguimos aquí Recuerden que estamos entrenando Con el ruso Miranda Como tiene gente rusa Con todos los vencedores Y peleadores Del patio Y hoy estuvimos La gente vio la foto Van a ver videos Con nuestra gente Ebro De Carl St. Trox En Gim Prolet ¿Por qué tiene que ir la gente ahí? Señores Yo sé que muchos de ustedes Tienen una Troca Ram Muchos de ustedes Tienen una Ram Dodge Que es De las mejores Que hay en el mercado Pero tengan Que algunos de ustedes También tienen problemas Con el motor Cuando tengan un problema Mínimo con el motor De su Ram Tienen que ir a Cars and Trucks Engine for Less Los mejores Los mejores Absolutamente Usted va allá Usted dice que va de parte Del Vikingo O de Ebro Y su motor Automáticamente ya Va a respirar mejor Vaya a este lugar Que es la Catedral Del motor Ram Cars and Trucks Engine for Less Reparación de motores Y Machine Shop 305-879-4786 De parte del Vikingo De Ebro De Ebro De Ebro Que Ebro ya reparó Su camioneta ahí Y un amigo Un gran amigo De Ebro lo hizo Ahí está el teléfono Llamen y reparen Digan que van de parte De Ebro Este sábado En el café Vamos a hacer Paella valenciana A las 5 de la tarde Si gana el Valencia A las 3 del partido Y el domingo A las 11 y cuarto Tenemos aquí Ebro Nada más Y nada menos Que el partido Del Real Madrid El miércoles Debemos empezar Una colaboración Muy muy grande Ebro De EMI Una colaboración Muy muy top Vamos a tener Un programa Además del que tenemos Semanal Donde vamos a estar Disfrutando Con todos ustedes Algunos mensajitos Ebro ya antes de irnos Dice Albertico Manso Robéis y Santa Cruz Se puede dar esa pelea En el 2023 Dice Yasmá Yosmany Con respecto a los dos Silva el más grande De las peleas Mitá No te entiendo Dice Jorge Félix Ebro es verdad Lo de la cajita La necesito Please Dice Ernesto Fundita Yo me siento feliz Por lo que le he recaudado De este programa Ebro me lo va a donar Ese si es mi hermano Imagínate tú Seguimos por aquí Fernando dice En el Real Café Nos van a transmitir Los partidos los jueves Si Hoy inauguramos aquí Los jueves de Europa League Con el ruso Miranda Lo pueden ver en mi Facebook Eduardo Martel El vikingo Usted llega al café Los jueves Pregunte por el ruso O pregunte por el general manager Ariel Arteaga Él se encarga de sentar a la gente Los jueves Con la Europa League Tenemos aquí La fila del Barça Están Están preparando un golpe de Estado Falta el más explosivo Falta el más explosivo El rubio El colorado El ruso Oye Mucha gente Ebro Sigan dándole like al video A ver Dice Mi mujer está haciendo Paella alicantina Picadas aquí en Cuba ¿Qué país alicantina? Déjate de historia Este Ronaldo Romero Ebro Que tú te buscaste aquí A ver Alberto Solano Walder vendió 50 mil ¿Cuánto le pagaron? ¿Unos cuantos millones? Estoy buscando Estoy buscando Más de 2 millones fácil Totalmente Sí Bueno ¿Cómo tienen que darle like al video Ebro? Por favor Así pero todavía no nos hemos ido No Pero como tienen que darle Para poner ahora Lo de Green Fit Pero como tienen que dar Oye Hay que hablar con Yanoy Está muy triste Yanoy Sigan robándole tú Florentino Y tus árbitros a la Chavineta Vergüenza Ya no Mira, mira, mira Que llegó la última hora Mira que nos ha llegado La última hora Esto vamos a ver Eso es para el lunes Para el lunes Ebro Jaime Munguí va a enfrentar A Gonzalo Gastón En una histórica pelea De Guadalajara Gonzalo Gastón Hoy tiene segundo apellido Gastón Coria Gastón Coria A buscarlo A buscarlo ahora mismo en YouTube Porque no sé ¿Qué encarajo es Gonzalo Gastón Coria? Qué vergüenza Bueno Qué vergüenza Dice por aquí Fernando 50 mil pay per view Bueno, pero 75 No le quite los 25 No, no Pero en este caso En este caso Él tiene un salario ya base Que le dio 8 times Obvíete eso Bueno Vamos a tener Tenemos a Green Fit aquí Vamos para acá Denle like al video Ebro, ¿cuándo un sparring con el Beto? Ni culán Ni cloro Tú no le vas a dejar Que el Beto huela El culán de tu carro No, no, no Es que yo subo a un ring con el Beto Y le estoy dando una publicidad No deseada A un felón No vas a dejar que Ebro Ebro, que el Beto analice El culán de tu carro Tu culán no va a pasar por las manos A un felón Nadón Dice Ferdinand Puro taxero No, no, no Gonzalo Gastón Coria Who the fuck is Gustavo Este es el chiste El chiste tonto Te ganaste el premio de tontín del día Tontín del mes Tontín del año Tontín de la década Eres el tonto de la década Romero Te lo ganaste sin ningún problema Dice La paella se puede hacer en Cuba Aquí en Cuba En Miami Donde sea La gente en Cuba Está haciendo paella En todos los pueblos de Cuba Hay que ser tontos De verdad Para decir imbecilidades Ebro Es una imbecilidad Detrás de otra Hoy te guardo El 19 de noviembre Por lo menos algo Algo No, no, no Pero algo en noviembre Estoy ya encabronado Con las imbecilidades ¿Qué pasó? En cabello Pero tú me pierdes Que esto es el programa ¿Qué cosa es? Dice Rolando Romero Que en Cuba Hace paella ¿Para ella de qué? Vegetales ¿De qué vegetales? Si no hay ni arroz ¿Qué paella va a hacer? Será paella de hierba De hierba de la calle Gonzalo Bastón Coria Eso A mí que me importa La paella en Cuba Gonzalo Bastón Coria Uy, uy, uy Dice Ernesto Amador Ebro No olvides que el Beto Me dejó sin trabajo Pidiendo limón Mal compañero Esto es tremendo tipo Tremendo tipo Lo que le hizo Lo que le hizo Mi hermano Es inolvidable Droguería andina Yo Este vende de todo Droguería andina Aquí encuentras cualquier cosa Cualquier cosa Un abrazo de droguería Que sea feliz Y que haga feliz a la gente Silva fue noqueado Yo lo diría Y se pega Me voy Con yo lo diría Creo Droguería andina Que haga feliz a la gente No es nada A ver Seguimos por aquí Dice Alan Rodríguez Mujía por nocao En el primero No, nocao en el pesaje Con Gastón En la conferencia de prensa Nocao Dice Albert No eches a perder A Griffith Vikingo Por favor Como lo hiciste con él Es verdad que Oye Yo me he desplomado Me he desplomado Pero esto ya ha dado A un contrato Sandy Hidalgo El cubo ahora No es ni para una caldosa Nunca ha habido Estamos jodidos Desgraciadamente Comunismo de porquería Rolly Romero A ver A ver No Rolly Romero Ya por ti Se acabó el tiempo Saludos de Jesuís A Raciel Selpa Un abrazo Sandy Patria y vida Todos los días del mundo Sin discusión Dice Alberto Jaime Versus puros taxistas Así como el Survi Chávez Ese es un tema Vamos a buscar con más calma Este muchacho ¿Quién es? ¿Qué significa esta pelea? Oscar de la Vida Diciendo que es una maravilla Dice Blanca Que en Cuba Todos comemos ricas Paella de picadillo ¿Qué picadillo? ¿Qué picadillo? ¿Picadillo de Soya? ¿En Santa Clara había picadillo? ¿Tú te acuerdas que André Dicían picadillo enriquecido? ¿Te acuerdas? Picadillo enriquecido Que ustedes decían Es picadillo envilecido Dios mío Dice Joy ¿Qué pasaría en la división Si O'Malley Queda campeón? No sé si va a pelear No, no Cuidado consejero Dice Alexi Alin Canuli Hizo el codo del año Ese Gonzalo Coria Imagínate tú Dice Alain ¿Qué clase de show más bueno? Me he reído mucho Gracias Rassiel Hablen de la serie mundial En Facebook Lo tengo Rassiel Dice Alexi Suero Es una vergüenza Ya lo de Muguiar A ver El Guasso Ese es mi hermano Guasso ¿Cómo está el bebé Guasso? Gastón es el representante Del Vesto No, menos mal Que todavía no se ha juntado Menos mal Menos mal Porque Beto le mandó Gastoncito ¿Quién es más importante? Gastón Reino O Gastón Coria 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 es más importante Que Gastón Denle like al video Señoras y señores Seguimos en Real Café Vengan para acá Para nuestra casa A disfrutar del fútbol La semana que viene El Champions Ruso La semana que viene El Champions Para que no te pierdas El partido No, pero la semana que viene Todavía el Champions No me gustó el show Ariel Alteada No me gustó Porque las croquetas Fueron pre-show Pre-show Pero espera tu momento Y tienen que ser Tienen que ser In-show Espera tu momento Que estamos en el Real Café In-show Arielito El almuerzo de Ebro Es 100% de descuento No, no, si Hay un TAP Hay un TAP abierto ¿Y dónde está tu TAP? Mira, el día que se abrió el café Gandy Gandy, el día que se abrió el café Yo dije Ábreme el TAP Ahí está Qué descarado Ahí está abierto Pero qué descarado Ebro Paga, Ebro Hace cuatro años Cuando se abrió el café Yo dije Ábreme el TAP Se la cuenta a mí Está mirando Con la cuenta de café Pero con interés Ebro Es histórica Más muy histórica Que descarado Ebro No paga En el Real Café Bueno Que no se reproduzca Lo que vimos hoy Croquetas Pre-show No se da igual ¿Qué dice el Green Feet Y después Robensi Ramírez? Espera tu momento Ebro Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Lo queremos ver Denle like al video Esto sigue Mi práctico Ok J-Paul Robensi Y Lomachenko Robensi y Lomachenko Fácil Y gana también Para mí Gana Sobre Qatar Cater Es un tipo Que ha tenido Mucho Mucho Y después La semana que viene Es el zurdo Y la otra más arriba Es UFC 281 Ebro En Nueva York No, no Dios mediante Vamos hasta reírnos De la pelea de Munguía Pero vamos a hablar de ello Claro Vamos a ver Está aquí ¿Qué dice Green Feet? ¿Qué dice? Miren esto A ver dónde está Lo de Green Feet Ebro Busca los dulces Pero no quiero ver Hablamos de J-Paul Bueno Es lo que tú buscas eso Aquí está Míralo aquí No me asustes Ebro No me asustes La previa de la pelea De J-Paul Es lo que pensamos Dice Milton Munguía Esa pelea con muertos Ernesto Fundita Ebro y vikingo Pregunta Será Si Salvador Sánchez No hubiera muerto Hubiera sido Un fenómeno Si está discutiendo Más grande que Chávez No sé Porque al final Hay mil factores Pero con 23 años Era dueño del boxeo Era dueño del boxeo Pero Pero Yo no me gusta hablar Que si hubiera Porque Quién sabe Una lesión Quién sabe Pero que en paz descanse No, no, no Vamos para allá Ebro A ver No Aquí lo tenemos Ebro Pero compadre No me lo digas Me ponlo No, míralo ahí Mira para la cámara Ebro ¿Dónde está? ¿Dónde está Ebro? A ver si está Fíjate No les voy a decir nada Yo nada más Les voy a decir ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Cómo ustedes ven J-Paul versus Anderson Silva? Está igual Yo no creo En las teorías De conspiración Pero no me sorprendería Si sale una Tampoco es que voy A la guerra Diciéndolo Y me pongo Con el fusil No Yo creo Que es un espectáculo Yo creo Que es un espectáculo Que le da cierta validez A J-Paul Porque va a pelear Con un peleador De verdad Veterano Que es 47 años Cierto Que es un peleador De MMA Y leyenda También No es boxeador Que tiene que 5 peleas 4 o 5 peleas Profesionales Pero yo creo Que es un espectáculo Al fin Y hay que tomarlo Y gústele O no le guste A la gente J-Paul es boxeador Porque está boxeando Es decir Tú puedes empezar A boxear A los 5 años A los 10 A los 12 A los 22 Como maravilla O a los Como J-Paul Y al final Es un show Un espectáculo No puedes Volverte Loco Creo E incluso Lo hemos tenido Hemos hablado de eso Lo que sí me parece Que no tiene sentido Es que el Consejo Mundial De boxeo De amigo de nosotros Sulaiman Que ha estado En el programa Haya dicho Que con la pelea anterior Que era contra No contra Fury Sino contra Rackman Que si ganaba J-Paul Lo iba a rankear Ahí no Ahí no Pero al final Es un espectáculo Es un show Es lo que es Pero quien gana Quien gana Eduardo Quien gana Es que es lo que Yo creo que J-Paul Yo creo que J-Paul Fíjate Más rápido Más joven Creo que va a ser El más grande El día de la pelea Creo que J-Paul Creo que J-Paul Mira Yo también creo que va a ganar J-Paul Y creo que va a ganar Por un mercado La teoría de conspiración Hoy tuvimos un entrevistado Que nos decía No, no, no Es que Va a ganar La mejor bolsa De su vida Silva Y que por eso Está comprometido Insinuando que Silva Se iba a tirar En algún momento Yo no creo que sea el caso Yo no creo que sea el caso Aparte No me gusta hablar Como periodista Cuando no tengo las pruebas Porque sería fomentar Fomentar lo peor Que hay En todo esto Y yo Creo que Silva Es un tipo Que tiene mucho orgullo Como para que en una mesa Sordida Oscura Le digan Te vamos a dar esto Pero tírate O sea No me cabe en la cabeza Que sirva a eso Ahora Yo sí creo Y hoy Lo decía el entrevistado Un señor que vivió en México Que cuando Julio César Chávez Junior Peleó con Silva Estaba ya destrozado Por las drogas De hecho Está cumpliendo Seis meses En un centro De rehabilitación En México Y que Chávez Junior Que enfrentó a Silva Era una pitrafa humana Desgraciadamente Que una vez aquí más Reiteramos nuestro deseo Que se recupere Como ser humano Como persona Que vuelva limpio A la sociedad Pero me decía No se puede tomar La victoria de Silva Contra Chávez Como un medidor Muy grande Porque ese Chávez era Detritus De ser humano No se puede tomar La pelea De Tito Ortiz Y ahí igual Peor todavía Porque Tito Ortiz Ni siquiera es un campamento Para Silva Tito sí fue a cobrar El cheque allí Y Fuera de eso Fuera de eso Fuera de eso Son 48 años Son 48 años Eso sí Es un gran guerrero Es un hombre Que como dicen La memoria muscular No se va así Como así Yo creo que tiene Probablemente Probablemente Tenga mejor boxeo Que Jake Paul Pero Yo creo que Como dice Waldo Sí ha demostrado Que tiene Cierto O ha adquirido No tiene Ha adquirido Cierto fundamento De boxeo Yo he conversado Con maestros De entrenadores Que lo han visto Entenar Dicen El tipo no es bueno El tipo nunca va a ser boxeador Pero Si pone El esfuerzo Con el tiempo Doble sesión Y tú lo ves ahí Lo ves ahí Y cuando tú lo ves tirar Tú sabes que Algo ha aprendido Porque tú te das cuenta Quién sabe Tirar un jab Quién sabe Tirar un dos El uppercut Cuando tú ves el golpe Con el cual Él noquea A Tyron Wookley Tú te das cuenta Que es un golpe legítimo Es un golpe hecho Con la palanca Bien tirada Con todo el movimiento Con toda la La aerodinámica Que lleva el golpe Para buscar el poder Que derrota A Tyron Wookley No sé Yo creo que La juventud Y la potencia De Jake Paul Van a hacer la diferencia En eso Son 22 23 años De diferencia 22 O 23 años De diferencia Ahora Oscar Pero di tú ¿Cuál es la teoría De conspiración? ¿No? Yo sigo pensando Que igual Anderson Silva Es superior a Jake Paul Técnicamente Y creo que en velocidad Incluso Eduardo está diciendo Que Jake Paul Es más rápido Para mí Anderson Silva Es más rápido Que Jake Paul Y tiene mejor Movimiento de tronco Pero ojo Yo no veo Tanto bolseo Como ustedes Entonces Anderson Silva Peleó con otro bolseador Después Que no recuerdo El nombre Con quién fue Él tuvo una exhibición En Aoudavi Pero era con todo Youtuber allá Que tampoco cuenta No, no, no Sí, no es una cosa Muy No es una cosa muy grande Él Yo lo que creo Es que Julio César Chávez Aunque estuviera Hecho leña Sigue siendo mejor Que Ben Askren Sigue siendo mejor No, claro Que Tyron Wooley Sigue siendo mejor Que ese tipo De bolseadores Ahora sí Creo que va a ganar Jake Paul Por O sea Es que lo veo Demasiado relajado Silva Metido en bailecitos Yo no sé Hasta qué punto Y cuando me veo A Jake Paul Lo estoy viendo Más fino que nunca Jake Paul Ahora mismo Está más fino que nunca O sea Está en una forma física Impecable Y veo a Anderson Silva Tan relajado Por otro lado Acaba de decir Que lo noquearon Dos veces En los sparring Después que sí Pero que no Pero que no Pero que sí Escúchame con esto Escúchame con esto Yo no sé A lo mejor Cuando termine este video Se confirma que hay pelea Ahora mismo La pelea está medio en el aire Porque la comisión De Arizona Está revisando eso Yo sí creo Que fue sacado de contexto Yo no Nadie dice así Como así Oye Me tumbaron dos veces En el sparring Es lo más tonto Que yo he visto en la vida Lo más tonto Que yo he visto en la vida Porque eso Cualquier comisión dice Oye Me tumbaron dos veces En un sparring No hay pelea Si hay que chequearte la cabeza Tienes que hacer Tu que mara Y hace un city can Esa cosa Ojo Arizona no es tampoco De las más De las comisiones Más estrictas No Eduardo te entiendo Yo estoy de acuerdo contigo Pero a la vez Que él hace la declaración Ya los obliga Ya los obliga a investigar Al tú decir Me tumbaron dos veces Ya La comisión Queda Queda Obligada A tomar cartas En el asunto Porque Suponte que Ahí es donde yo me empecé A oler algo raro O sea Donde yo me empecé A oler algo raro Fue cuando dijo eso Que después dijeron Que no Que es una mala interpretación Y salió su coach A decir que no Que no lo han noqueado Que eso es mentira Que pim pum pam Entonces dice Bueno Este lo dijo Por un lado Se dijo Después que no O sea Cómo queda esto Y por qué esto Se ha Esta me cocha Ha surgido de pronto O sea El rumor Que después se confirmó El rumor Era que habían tirado Olius Entonces Pero eso lo mantuvieron Había rumores Porque eso fue En Florida Eso fue aquí En Forlo Es el promotor Este que tiene Un montón De goceadores Es el manager De una pila De canela Últimamente Incluso Entonces Lo que te quiero decirle Es que Cuando la comisión Tiene medida De esto Tiene que actuar Porque hoy te repito Si se da un fenómeno Negativo esto Lo que pasa Es una vorágine Ahora Las noticias Que salieron La semana pasada La noticia Que salió Es que se estaba Vendiendo muy bien Que podría romper récord Yo no veo Una comisión Atlética Por un comentario Liquidando No, no, no Esta pelea Como si tienen que hacer Tienen que salvar la cara El Paripé El Paripé Y chequea Que pasó Y aclaramos Pero El viernes El pesaje Y el sábado A la batalla Ahí en Arizona ¿No? Hay cosas muy interesantes En esa pelea Va a pelear Lebon Bell Va a estar peleando Va a estar peleando El aijado De 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 Díaz Crijabalos Es segunda vez Que Crijabalos pelea En un Pay Per View De De Jay Paul Por ahí te puedes ir Sumando cabo De qué es lo que puede venir En un futuro Para Jay Paul Eh Va a ser interesante Va a ser interesante Hay una cosa Hay una cosa Que les quiero preguntar Con respecto a todo esto Bueno Quedamos en que Entonces Los tres ¿Por qué pensamos Que van a Jay Paul Entonces Sí, yo creo que sí Ahora Andes Sonsipa Nos sorprende Y bueno Se monte la mano El tiempo Yo lo veo complicado Creo que hay demasiado Un juego Y creo que Yo sigo pensando Que hay demasiado Un juego Y que para Andes Sonsipa Esto va a ser Una exhibición más O sea No Para no No jugándose Su orgullo Acá O sea Para favor De la comunidad De artes Emociones mixtas Que está Segura Después De lo que vieron De estar Un google Y de Vengan Que están así Porque Otra De la ruta más Contra Sería Un nocao feo Un nocao feo Por ejemplo Pero un nocao feo Podría ayudar A que Nate Díaz Se arme Una corriente Pero Anay Si creo Que lo gana Yo Yo le veo Más probabilidades De ganar De ganar Si para A Nate A Nate Yo creo Que Jeff Paul Lo mata Sinceramente Creo que Es mucho Mucho Más grande Y con mucho Más bolseo Por bolseo Por bolseo Yo creo Que sea mejor Nate hoy Que Anderson Silva ¿No? Eso es Eso es Eso es Yo creo Que Nate Es más impredecible Pero siento Que Nate Quizás La concentración No está allá Hasta 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 Más vidal Lo sonó Mal 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 Le pegó Una paliza Terrible Yo siento Que Nate A veces El momento Lo perdido Por ratito Lo perdido Con Lo que pasa Que Tony Tony Ya está Para nada ¿No? Pero Es una verdad Que ya no Podemos más adelante Pero creo Que es peor Creo que Si Nate Llega a ser El siguiente Rival De Jake Paul Pues van a Seguir Paliando A Jake Paul O sea Creo Que Pero créeme Oscar Van a Hacer La pasta De la vida No No Eso Iba A eso Iba De oro Quería preguntarle A ustedes Porque sabes Que siempre surge El Bolseo Paga más La UFC Paga poco Yo Les he dicho Muchas veces El mercado No se interviene Dana Way Ha fundado No ha fundado Pero Ha llevado Esta compañía A un punto Donde No es normal Que sea Yo creo Que lo que ha He hecho Dana Way Es una Barbaridad Casi Tipo Esto son cosas contadas Como lo que ha hecho Frolentino Pérez Con el Real Madrid O sea Esto no es una cosa Sencilla de hacer Y yo muchas veces He dicho Cuidado con estarse Metiendo en el bolsillo Dejen que la gente Resuelva Jorre más Esa es mi opinión Ojo Y yo entiendo Quien dice que hay que pagar más Yo lo entiendo Pero Por ejemplo ¿Cuánto puede ganar Un bolsillador En Un bolsillador De una cartelera X Digamos En comparación Con el salario fijo Que sabemos que tienen En la UFC Que son los 12 mil Más los 4 mil Yo tengo mi opinión Sobre eso Yo recuerdo Una vez llegó Un papel Y leyó Lo que ganaron Todos los peleadores De Oscar De una cartelera De Oscar De Oscar De la OE Y todos Todos ganaron menos Que lo que ganó Uno de los principales De una cartelera De la UFC Cuando tú estás empezando En el boxeo Ganas muy mal Ganas 500 1000 2000 Hasta que tú Tengas un récord Si es cierto Que los campeones Eso si es A veces un campeón Mediocre De boxeo E incluso De un peso chico Gana mucho más Te puedo garantizar Que gana Pero mucho más Que lo que gana Por ejemplo Brandon Moreno O Figueredo Que gana 250 mil por pelea Cualquier campeón Y estamos hablando Que hay 4 campeones Por división En el boxeo Yo sí entiendo Que los campeones Ganan mucho Mucho más Por eso tú ves Que Francien ganó Estaba desesperado Por empezar De pelear Con Jason Fury Porque Tyron Wookley Se calcula Que entre las dos peleas Que tuvo con Jay Paul Ganó 7 millones 7 millones Y en la primera Y en la primera Ganó más Que lo que ganó En toda su carrera Del UFC Pero mi pregunta Pero mi pregunta Ahí porque Ahí yo creo Que hay un poco De trampa Porque esto es como decir Dustin Poirier En sus dos peleas Ganó más Que en el resto De las peleas Que había hecho En la historia De la UFC Claro Porque te estás enfrentando Con Conor McGregor Entonces veo Claro Veo la trampa En decir Por ejemplo Alguien que enfrenta Al Canelo Bueno Enfrentó al Canelo Y a pesar de que Se llevó Una paliza Pues se llevó El cheque de su vida Y te quedas así Y dices Bien Pero lo que me gustaría Saber es En esa cartelera Cuánto ganó el último Porque yo sé Cuánto gana el último En la UFC O sea El último de abajo Yo sé que gana 12 mil Básicamente La regla es esta La regla es esta Los principiantes Ganan mucho menos En el boxeo Que en la UFC Ahora Los estelares Los del tope Ganan mucho más En el boxeo Que en la UFC Esa es la regla general Sacando a MacGregor De camino Ahora Yo creo que Canelo gana más Que MacGregor Pero Si Es una pelea normal Totalmente de acuerdo Canelo se lleva 40 millones Totalmente de acuerdo Pero cuál es la diferencia Que de MacGregor No sabemos cuánto se lleva Tampoco Porque gana Bueno La diferencia es esta Creo que ganó 120 millones Llegó a estar En un año En el número uno De la revista Forbes De deportistas O sea Más que todo Pero Forbes También suma Las ganancias Extra Extra De la carrera Es verdad El whisky Ahora Yo te digo Una cosa El tema Es que Como tú lo dices Diana White Te da Tres carteleras Por mes Tres por mes Estamos hablando De No sé cuántas Se identificó carteleras Al año Que se yo Oye Y el mínimo de pago Son 16 euros Que ahí es donde Yo le digo a la gente Pero ustedes Se están dando cuenta El mínimo de pago De la UFC Ustedes lo calculan Porque Yo tengo socios Que Que han tenido peleas De esta De Barrio Bajera Vamos a decir Lo que hacía Jorge Más Vidal Que peleaba en los patios Por 100 dólares Y men No es lo mismo Que tú entrando A una compañía Tengas 16 16 luquitas Que si ganas Se te multiplica Porque es el doble Si tú ganas Aunque seas el último Aunque es tu primera pelea En la UFC Si tú ganaste Es el doble O sea ganas 12 más 12 Más los 4 O sea Ya tú te estás llevando Unos luquitas buenos Que yo por ejemplo Trabajando un año entero Cuando llegué a este país Yo no te sacaba 20 mil dólares Un año entero Y es en un día Te vas a sacar Y a veces la gente Yo creo que se les pira La cabeza un poco con eso Ojo que esta es mi opinión Yo por eso Les estoy preguntando Porque quería saber bien Qué opinan Con respecto a esto Ahora por ejemplo En esta última cartelera En Abu Dhabi Yo leí Que lo que Al final todo El compliance payment El pago total Fueron 13 millones Eso incluye Los salarios Por ganar Los bonos Los bonos Los chores Y la ropa De Venus Este de Venus 13 millones Es bastante Es bastante Pero si lo comparas Con Por ejemplo Para que tengas una idea Tyson Fury En la última pelea Contra Dillian White Dillian White Dillian White Ganó 8 millones Sí pero ahí estás Haciendo trampa Como dice Oscar No no Claro A ver La diferencia Es que el boxeo Es una pelea grande Y el resto es basura No Y está hablando de un escenario En Londres El estadio ese De El Cardiff O el Totten 60, 70, 80, 100, 100 mil Personas No no Yo sí creo Por ejemplo Yo sí creo Que un campeón Por ejemplo Camargozman gana De base 500 mil dólares Eso está Ahí Camargozman gana Mira que Dana Les deja caer Más de un millón A unos cuantos Pero todo esto Depende De las buenas Gracias De Ana White Claro 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 Todo está escrito Claro Si Ana White Se olvidó Darte el bono Que le da Te jodiste Te jodiste Bueno señores Perfecto Estás perfecto Tú siempre estás perfecto Señores Qué placer Qué placer Estamos con Un hombre Que Más de ser un entrevistado También es un amigo Y alguien al que Le deseamos lo mejor del mundo Robéis y Ramírez Robéis El Garden Siempre el Garden Como una antesala De cosas grandes Tuviste una victoria Grande ahí Ahora esperamos otra victoria Más En esta Mansión del boxeo Cómo están los nervios Cómo está Ese deseo De volver a subir al ring Para este Este día tan importante Bueno nervios Como tal Ya son 20 años Pues ahora no Te diría mentiras Si uno no se pone Con el prearranque Y Y la emoción De viajar Ya a New York Y llegar ahí Y estar ahí Pero ya no es Algo que es Mi trabajo Estoy adaptado a eso Y como decía Regresar de nuevo A Madison Square Garden Que es un Una gran Una mítica Plaza De bolseo Nuevamente De costelar Nuevamente Con una gran pelea Un gran bolseador Como es Lomachenko Lo primero fue La unificación De Smith Vesterbie Que son dos Animales De bolseo Y por supuesto Ahora con La leyenda Loma Que ya tengo ganas De llegar a New York Verlo Saludarlo Después de tanto tiempo Hace mucho No nos vemos No tenemos Esa mitad Pero si nos Cruzamos en muchas competencias Muchos eventos En Amateur Y sé que Que va a ser Una gran noche Ahora interesante Doble campeón olímpico Doble campeón olímpico Es un círculo Muy reducido Muy reducido En el mundo Que Que tú recordas De Lomachenko En aquellos tiempos En que tú eras campeón Y él era campeón Bueno Ya En el tiempo De que él ganó Tu segunda Yo llegué Como un niño En el 2012 O sea Yo no tenía Esa aspiración Ya sabía Quién era él Por supuesto Ya había ganado En Beijing Ya Había peleado Un par de veces Ya con Toledo Un Un El compañero mío De De la selección Cuba O sea Sabíamos ya La calidad Que tenía Como besador Como persona Que lo ha demostrado Ahora con todo Lo que está pasando En Ucrania Por lo tanto Yo Solo Veía Su 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 Estreza En el ring Siempre he sido Vengan mirando Amirador De su bolseo Lo he dicho Sin vergüenza alguna En todas las entrevistas Lo que es Manny Pacquiao Y Y Basil Lomachenko Son los bolseadores Que Que más yo miro Como tal Cuando sé que van a perder Que me interesan verlo Pero Para mí Es un honor Estar ahí Darle gracias Siempre a la compañía Porque Hace posible Estos eventos Que tienen A Lomachenko Oble campeón olímpico Y me tienen A Mida Coestelar Doble campeón olímpico También van a estar Varios goleseadores Creo que Richard Torres Alí Van a ver Buenos Prospectos También O sea Que va a ser Una cartelera Bien Bien grande Y con Y con Buenas peleas Ahora Robay Si Hablando del tema Mateo Tú tuviste Estos torneos Miles de torneos Donde tú no sabías Con quién Andraquín Iban a pelear Era Elimínate 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 Te digo esto Porque tú tenías Una idea Para irse Magdaleno Y de pronto Por problemas Ajenos a tu voluntad Cambia Viene este muchacho Argentino Romero Qué sentiste En el momento En que se cae Lo de Magdaleno Y cuéntame Cómo fue Ese proceso De no perder El enfoque Hasta que te dijeron Hay un nuevo oponente Bueno Mira Como acabas de decir Veníamos ya Súper enfocados Para Magdaleno Ya teníamos Ya un Plan táctico Ya teníamos Ya una preparación Ready Para lo que él quisiera Hacer arriba del ring Si fuera Fajarnos Fajarnos Si era Bolsear Bolsear O sea Estamos preparados Para todo Como tú dices En el amateur Se pelean No sé Te puedo explicar Competencias Que tuve En diez días Seis peleas Cinco peleas O sea Que no No tenemos tiempo Para estudiar Ni para prepararnos Para un rival En específico Se cae la pelea O sea Él decide retirarse Y Y lo primero Que me dio La emoción A seguir Listo Para el 29 Es que Mi equipo Primero que todo Me dijo Que no me preocupara Y Y la compañía Torran En este caso Dio tremendo apoyo Siempre estuvo pendiente Y presente Y Fueron los primeros Que Que me dejaron saber Mediante mi equipo Que Que no me preocupara Que yo el 29 Iba a pelear Que ellos iban a buscar Un rival considerable Pero que ellos iban a pelear Pues entonces Lo que hice fue eso Decir Nada Yo peleo el 29 Y Quien sea Estoy adaptado A pelear Con el que venga Ya miraremos Si tenemos el chance Miraremos alguna pelea Si no Bueno Todo sale ahí en la noche Son días de asalto Se puede dar tiempo A A Corregir Cualquier Cualquier error Que haya que Que corregir Y nada También Dar la gracia A mi asesor Que Que Me dijo Con estas palabras Específicamente No te preocupes Que quedan dos semanas Y media Creo que fue que he quedado Si la otra vez Cuando peleaste Contra Allen En la En la cartelera De Taylor Quedaban cuatro días Cuando Tapia se quitó Y conseguimos un rival Pues ahora que queda Más tiempo Lo vamos a conseguir Así que Tú sigue enfocado Y eso fue lo que hicimos Seguimos enfocado Y aquí estamos Ya ready Haciendo maletas Para irnos a poner Y una vez que te dijeron Que era este muchacho Romero Lo que hemos visto Bueno ha peleado Ha peleado con Pitbull Ha peleado con Michelle Rivera Que has estudiado Porque yo sé que tú Estudias bien A los boxeadores Tú no eres de los que me Dices a mí No yo voy a la pelea Y ahí voy Yo sé que tú Ves un poquito No no Realmente Mi personalidad Es así Ahí se resuelve Pero Tengo Como todos saben A un gran estratega Que es Ismael Sala Que no deja pasar Por alto nada Y él es el primero Que me dice Si tú no lo ves Lo voy a ver yo Y ya te diré Qué hacer Pero no hemos visto Como tú dices Haber tenido Buenas peleas Es un boxeador Bastante hábil Alto Con extremidades Largas Cosas así Individualidades Que me he fijado Pero Nada Un rival más Y salir a hacer El trabajo Que hemos hecho Que hicimos Para Magdaleno Este no es Magdaleno Este rosario Es derecho No es surdo Es grande No es bajito Pero En fin Al cuenta Es un boxeador Igual Tiene dos manos Para venir con una táctica Igual a querer derrotarme Y simplemente Salir a hacer el trabajo La preparación Que hemos hecho Con Larry Wayne Ha sido perfecta Con Salas Ni hablar Todos saben La química Que hay con Salas Y mi equipo Trabajando siempre Con la compañía Y las redes sociales Dando apoyo Y nada Ready Estamos ready Ahora Tú decías Una cosa muy interesante Coestelar Coestelar Esta es Va a ser Tu tercera Coestelar Si tomamos en cuenta La de Europa La otra Contra la Branova Y esta Tres veces Coestelar De importantes carteleras ¿Cuándo veremos A Roisi De Estelar? Si Dios quiere Y los resultados Están saliendo Se está viendo Se está viendo Se ve a simple vista Que Meses atrás Yo estaba No sé 15, 20 y pico En el ranking mundial Hoy en día Hoy en día estoy De número 3 En el mundo Pues Saliendo de esta pelea Pienso que para el año Que viene Se me dé la oportunidad Y Quería decirlo Y Quiero decirlo contigo Que ojalá Hice esa oportunidad De título mundial O de ser Estelar en una cartelera En la ciudad De Miami Sería para mí Perfecto Oye Pues nada Roisi No te robamos más tiempo Sabemos que está Como tú dices Preparando maletas Suerte en el viaje Si te enseño Para allá Te vas a asustar Porque tengo un Rejero maleta Y caja Y cosas Sabes Y te lo digo Aquí en público Cuando te vienes a pelear Como siempre Pasamos por el café Seguro Allá nos vemos Con Yandy Con el vikingo Bueno Mucha suerte hermano Cuídate mucho Gracias a ti Estamos pendientes Gracias